Cuando acarreo mi tierra natal, eres tan bella, no hay otra igual. Los mexicanos sus tiran por ti, los que visitan no quieren partir. Cuando acarreo de mi corazón, boya preciosa de nuestra nación, aquí nací, aquí viviré, y con mi trabajo a ti encontraré. Tierra de amor y de paz, y de un pueblo con gran emoción, donde el Señor del Amparo mira todo por igual. Tierra de amor, mi querida canción. Esta canción es para ustedes, que nacieron aquí, que abran a su ciudad, como nosotros amamos. No hay otra igual, los mexicanos sus tiran por ti, los que visitan no quieren partir. Cuando acarreo de mi corazón, boya preciosa de nuestra nación, aquí nací, aquí viviré, y con mi trabajo a ti encontraré. Tierra de amor y de paz, y de un pueblo con gran emoción, donde el Señor del Amparo mira todo por igual. Tierra de amor y de paz, y de un pueblo con gran emoción, donde el Señor del Amparo mira todo por igual. Tierra de la libertad, donde el Señor del Amparo mira todo por igual. Tierra de la libertad, donde el Señor del Amparo mira todo por igual. Fue un remontro de gente maravillosa, de gente de fe, nosotros hemos venido de aquí invitados por ese gran Señor, recibidos por ese gran Señor, Santo de Padre, que se recibimos un milagro y después recibimos nosotros ustedes con sus brazos abiertos, gracias en que la vemos siempre en nuestra pasión, besamos, fiesta de amor y de paz, y de encuentro con gran devoción, donde el Señor del amparo cuida a todos por igual. Tierra de la libertad, donde el mundo sigue en cada rincón, cuanta de mi ciudad, eres mi preferida canción, tierra de amor y de paz, y de encuentro con gran devoción, donde Michoacán, el alma de México, Michoacán está en ti.